Ahora estoy algo cansado Esas noches en que andas por andar En que bailas solo En que ríes por no llorar Y me cojo un taxi Solo son las dos y diez En la radio suena solamente Música en inglés No resulta fácil decir No quiero volver Arranque y no pregunte usted Solo lléveme a ninguna parte Música Ahora estoy perdiendo el juicio Ahora sangro por los ojos Apesto a cerveza Y me estoy volviendo loco Solo quiero marcharme Tengo que decidirme Y aún no sé si ninguna parte existe Y me cojo un taxi Y me cojo un taxi Solo son las dos y diez En la radio suena solamente Música en inglés No resulta fácil decir No quiero volver Arranque y no pregunte usted Solo lléveme a ninguna parte Tengo poco dinero y no llevo equipaje La luz de una farola ya empieza a marearme La carretera quema y no quiero La carretera quema y no quiero enfriarme Que me hierve en las venas Que el corazón me arde Esta vez es la buena No voy a rajarme Como un barco fantasma con el rumbo Y me cojo un taxi Solo son las dos y diez En la radio suena solamente Música en inglés No resulta fácil decir No quiero volver Arranque y no pregunte usted Solo Música en inglés 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 Música en inglés